en especial las que le pusieron el dedo según él le pusieron el dedo pero allá 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 en donde estaba donde mi tía pasita rapidito te llevo un yogur va va a me mova no a mí me dijeron a mí me dijeron miren 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 me dijeron a la carmen fue la primera añada por eso digo yo que me dijeron miren 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 no cuando andaba perdiendo también la mujer no chistín pero era porque pesado y todo eso se enderezo pero ustedes va con vos con vos también a la pesada no le he hecho nada no pero miren cuando tiene que hacer la angie no me acuerdo porque Henry ahorita acaba de ir en el micro blanco y dijo no me voy a ir a estar muy a la parte de Jenny porque no vaya a ser choco el que tiene que andar al bar o al cristo y también a la hielia y como digo a los dos dijo en todos los dos cada vez pero en vez de porque cada choco es una avenida menos aquí el carmen es mejor pero ya no viene todo el año y en vez de decir crees que no es bruta pero cualquiera que pero la de pieza de de nudo de pista cuánto vale la pista está blanca la es que está para la presa es que ya no estamos baratos para la presa también está porque son baratitas y no le pasamos para que haya cosas que tienen un pequeño para ver coman si hombre bastante nadie para probar la acción dale subiste subiste vos Heidi Heidi la queremos probar Heidi para niños esta buena esa dale dale y esta que cuesta esta esta buena para que la dale no pese nada esta buena para que la pongo el chico comprete buena que vos si la ocupas para KIA vos la compras para KIA va si para KIA me la llevamos ya es tiempo que la cambié ya es para dormir y de esta misma no tiene más grande no ah si aquí ay no esta bonita pero estamos viendo que se estira bastante no pero no importa no importa pues si es como es para el agua no pasa nada están ricas viejo están ricas porque no son esto es más para niños no son ásteras si va a cambiar una que andan ahí por el carro a poquito le voy a girar chivas ah usted quiere pan dulce me dijo ajá donde hay este es más grande no chico espero que sea pero no es de tiendas sino que sea así como esta buena esta buena esta buena esta es de otra esta es de otra de otro hilo otro hilo no es seda es puro seda el más fuerte que tiene 30 euros ah no y es importante o no o la compra para vender las dos cosas lo que salga primero no lo revienta chivo hágame un combo y me da un buen precio pero en esas dos pequeños nada de ésta y otra barata que anda por ahí está o algo así esta de cuál es la pequeña y aquella cuánto vale pero que ya si quiere para la casa la otra que me gustó la otra tejido diferente que está más o menos también es que las dos estas son muy pequeños no hay piñera también tiene pero es que de ator no tiene es que todas las frutas que traen aquí el melón es que no sabe bien así con este puente es con con tajín, limón está bueno nada que ver con el caso en la sede del otro de semilla también está chole grande pero es que este es de tienda lo voy a guardar lo voy a guardar este este y para la presa no porque está más cara cuánto vale esta 50 mitad de precio está bueno así vamos a hacer negocio 50 aquella 15 y esta son dos pequeños entonces serían esas dos esta y esta la chiquitita está manita para la presa no porque muchas pequeñas va a ser y si estuviera más grande de esa tal vez pues sí pues sí como que andemos en ataco ahora hagamos de cuenta que es que andamos en ataco a vos no voy a comprar una chonguenga no a todos en ataco no comemos un chonguenga no a todos y rigua pero no hay chonguenga no hay de ataco rigua o atol papa porque papa si comen en ataco papa come tostadas de yuca es como se llama como se llama leo le llama papa leo le llama armando le llama armando esa y la otra el color de la mari el salco aquel y esa otra es de estas esa es de estas mismo tamaño no pero se ve más bonito el color de este que es no te va a estar chivo esto está está porque está de bien este es de 50 se ve más alegrito este ajá y donde le ve la sonrisa aquí ve esta está bien chula también se ve más alegre que era todo la norma encontró a chui ahí en el camino ahí le está dando para el guarito o sea cuánto me sale a las 3 y las 2 180 vaya vamos a ir a esta para la casa esta está bonita vamos a tomar unas fotos y una que me deja 20 para que sean los 200 hay una cancha así dicen que nos presta una cancha está bien suavecita está suavecita vaya voy a comprar ya 20 no mira 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 yo el mismo precio le voy a comprar no yo en quiso hay que regatearle ahí está la hamaca toda la hoy si vamos preparado como 5 o 6 hamacas es como vamos a poner allá en la presa las de 15 de las de 15 de las de 15 y las de 20 y las de 30 la de 60 y la de la 80 hoy vamos a tener de esa parada allá al otro lado a mí me había gustado la de 50 pero donde escuché que hablé a 50 ya 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 me dieron gracias me compré este me compré esa chiva esa es la compra y hablando de hijos ya rato te había ido comprar la prueba nunca el mismo tuyo es el mismo tuyo es para el quilla o para los micro es que le echan limón entonces aquí ya para mí una maca yo quiero vaya falta como merece 50 vaya como me la vaya a 30 compremos compremos pero hay que la vea 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 vamos a hacer negocio me gusta no sé cuanta me gusta me gusta me gusta me gusta tenemos una vela de la le llevo las dos y me la ves o no va a comprar para tu casa pues o ya ya puedes comprar o ya no tiene maca en tu casa porque no ponen la sala la puede poner para dormir de vez cuando no es que sería con gancho en la pared y quitarla en el día y solo cuando la ocupara en la noche es que yo tengo una que es de lona y quiero comprar una pero es de lona baratita si pero una que son con el color de la bandera en el extra también en el salvador ya la he visto en chiva yo una playera quiero de esas que tiene un montón de colitas palmeras y todo eso de verdad pues unas largas blancas no 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 porque lleva negro no no creo que lleva negro lleva negro esa más larga va no lo mismo extenderle igual lo mismo grande está toda así la larga es que doble tejido lo mismo y porque jajaja 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 también las playeras conmigo se van cuando uno se acueste y pone la cara pero cuando cuando una gran dormida que estaba ya no está uno la compra usted a ver no valipe a papá y va tenemos que combató como está el paladito cuando le conviene ahora vamos a meternos al agua es el reto los nuevos el reto está lista ya está esperando víctor vaya por las culebras tiene miedo